bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es a crear una tabla una tabla con información y que sea paginada si con esto se dan cuenta de una lista de objetos solamente que está paginado si pueden ver distinta información y bueno acá dice las páginas pueden mostrar más más filas 25 filas y bueno en este caso yo lo configuré para que aparezcan 5 primero y cada 5 se van a mostrar si es un registro de 997 o sea 997 objetos hay en una lista y luego esta lista puede ser descargada con este botón presione y esto se va a descargar en formato de excel con las siguientes columnas web región escuela buena localidad y toda esta información si esto lo van a poder descargar bien lo voy a mostrar cómo se haría cómo se haría esta tabla o qué es lo que necesitan instalar primero se van a ir a angular material van a escribir angular material necesita obvio internet para esto van a ir aquí la primera opción conseguir primero angular material para conseguir angular material aquí les da los pasos lo primero van a tener que ejecutar en la línea de comando está esto add angular material se van aquí a la ejecución donde está su proyecto voy a agregar una otra terminal la van a ejecutar aquí y aquí le va a pedir que elijan no sé si me acuerdo la tipografía primero y luego el estilo el estilo elijan el que diga s c ss por las dudas o si dice índigo eligen índigo si vamos a probar aquí no me acuerdo pero tiene angular material pero van a ser enter y aquí va a empezar a descargar angular material en su proyecto si para que ya lo tengan instalado a ver vamos a esperar un poquito y aquí como les decía primero eligen aquí índigo índigo cualquier otro color este el tema que van a instalar de angular materia o sea como buktra también tiene un estilo definido entonces acá esto también tiene por ejemplo yo elegí el mío índigo y aquí dice la tipografía este angular materia como buktra pero tiene su propia también tipografía o sea en cuanto al formato o cómo se escribe o la fuente que tú usas yo me caso lo voy a dar que no sí y luego de ahí sigue la instalación normalmente yo en mi caso vamos voy a cancelar control c y voy a salir si yo ya tengo instalado angular materia cuando te instale en angular material seguro le va a aparecer aquí en el índex no en el índex le va a aparecer algo así aquí en el body seguro le va a abrir se le va a llegar una tipografía o no si no lo eligieron y luego dónde más están los cambios aquí en el style css en su proyecto se le va a agregar al principio ahí el tema de materia angular por el que eligieron índigo o en el color y bueno todo esto sin eso es solamente para que aplique los estilos que tienen materia que han elegido y también esto al body se lo va a agregar si esto es de manera global este el css que está de forma global bien entonces esta parte seguro se le agregan no la toca solamente ya se agregó lo siguiente que van a tener que hacer una vez que hayan instalado angular material es crearse aquí se van a crear un módulo que se llame material creense un módulo ya saben generar un módulo creense un módulo que se llame materia y dentro de este módulo lo que van a hacer es ustedes usar los componentes de material este módulo van a tener solamente cosas exclusivas de material como verán aquí tiene un max select un form un input o un auto completo un botón un inconscio bueno todo esto esto se copia de angular materia nada más y luego aquí en el raraide por export se exporta cada módulo significa que este módulo va a ser como alguien que exporte exporte los módulos hacia los distintos componentes que tengamos en nuestra aplicación o sea solamente vamos a definir aquí lo de materia lo que queramos usar y este módulo tiene que ser capaz de exportar cada uno de esos módulos por eso acá están agregados todos los sports es lo único que tienen que hacer aquí en ese módulo una vez que tengan eso yo me voy a mi componente en este caso establecimiento que es un módulo y acá hay dentro dentro hay dos componentes y se dan cuenta aquí en el módulo donde estoy trabajando e importado material module para que pueda usar lo de materia los componentes de material que tenga definido yo aquí bien haciendo eso ya el primer paso que tienen que seguir entonces primero importan el módulo de materia ahora primero que todo se van a ir aquí una vez que ya instalen se van a componen en material y nos vamos a ir a donde está bueno acá hay tables debe ser debe haber tabl pero vamos a buscar una table 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 acá está la table acá están las tablas sí que ustedes pueden copiar sí con la información también hay tablas paginadas si no está más abajo creo está después tenemos varias o sea te da ahí un ejemplo y te da también la la forma o sea el código para que ustedes lo puedan copiar miren estas tablas está también hay una tabla pero no sé ya lo vamos a buscar por acá debe haber una que tengo una tabla para para paginar vamos a buscar acá en material no sé no tiene uno para buscar una tabla una tabla chips bueno tienen varios componentes no que ustedes pueden usar donde está bueno vamos a buscar aquí tabla paginada en material vamos a buscar aquí está en no te lo he hecho table dice aquí vamos a elegir angular material bueno no está paginada esta pero tendría que haber una pagina acá también miren ahí está si bueno acá está la component stable override aquí yo elegí esta opción tabla angular material material angular i o barra table bueno ahí está esta es la dirección si quieren ahí la copia bien paginador miren entró en otra sección no sé dónde entró exactamente o el de sdk pero bueno acá está esta la parte del código aquí está el código que lo pueden ver es el código para hacer una tabla paginada si con una lista de objetos ahora lo que voy a hacer lo voy a mostrar primero lo que necesitan ustedes para usar esa tabla aquí siempre te da la api si es lo que tienes que importar miren acá hay un módulo table module sería todo esto eso donde lo van a importar primero que todo vamos a ver dónde lo puse yo table module se dan cuenta aquí en este módulo no está este es el módulo que yo estoy trabajando si no está vamos a ver aquí en material capaz que lo puse aquí table module aquí lo copian y lo pega si y luego eso lo exportan mat table lo exportan de esa forma ahora este módulo va a ser como importa ya material va a importar también ese módulo ese ese módulo que está aquí ha declarado entonces acá ya voy a poder usar la tabla ahora algo más aquí en la institución este componente se dan cuenta lo que yo tengo es una tabla donde está ahí ya le muestro la tabla la tabla que ustedes van a crear es sencilla donde está donde está aquí abajo aquí está miren este más mat table si este es la tabla mat table y acá hay un paginator paginador es como que tenemos las dos partes tenemos por un lado bueno estas son tablas normales si aquí en el overrides tabla no la tabla aquí está tabla paginada si ustedes cuando ven el código bueno ahí está en la estructura acá está el paginador si el paginador acá hay un div acá hay un table si bien entonces ahí lo que tenemos tenemos un main table un mat paginator y aquí en mat table fíjense que todo está encerrado dentro de un div tal cual está solamente lo copian y lo pegan aquí mat table lo que necesita el mat table primero es un data source y aquí le asignan un evento de propiedad al data source luego yo le agregué un mat source si quieren lo agreguen ustedes no lo agreguen por el momento pero eso es para ordenar una tabla ordenada si no lo agreguen después tenemos mat table exporter para que se pueda exportar y acá creamos una variable exporter y le asignamos mat table exporter ese es para exportar ya lo vamos a ver pero bueno lo más importante de la tabla es el data source que de este data source de este objeto viene la lista donde están lo que se muestra lo que se está mostrando si entonces y bueno la paginación es sencilla así que acá va a poner 5, 10, 15, 20 y 100 o sea serían estos numeritos que están aquí el paginador ahora miren aquí aquí dentro de cada mat table hay un ng container y un mat column de fin y acá dice un nombre web por ejemplo al otro también dice lo mismo que dice región el otro dice nombre y bueno es como son nombres de atributos localidad y así bien cada uno tiene eso pero eso de dónde viene más abajo más al último hay un mat header row y acá hay un mat header row definet y dice display eh display columns las columnas que se van a mostrar o sea los títulos de las columnas luego acá hay un mat row que se lo aplica un estilo y dice que cada cada fila va a ser un row va a haber un column y bueno acá hay un display column o sea tal cual como está aquí lo más importante que yo quiero que vean es esto display display columns es como si fueran las cabeceras esto que está acá arriba ustedes pueden ver eso son las cabeceras bien eso está guardado aquí en display la display columns ustedes van a ir a buscar aquí en el ts del componente bien ts del componente está yo voy a abrirlo lo abro y aquí ven que yo lo puse en el código está es solamente un array de string donde ustedes van a poner las cabeceras de los títulos aquí van a guardar el web van a mostrar la región el nombre localidad oferta y así sector y opciones bien es un array nada más que tienen que crear luego si se dan cuenta yo creé un objeto data source mat data source esto mat data source viene bueno eso lo muestro aquí vea acá te da un ejemplo acá te da el ts el ejemplo te dice que vos tenés que tenés primero un display columns el serio de string y en este caso bueno tiene este ejemplo y después tiene un data source new data table source periodic elementos elementos periódicos y bueno elementos data este es el array de elementos bien en mi caso fíjense como lo hice data source mat table y acá es de tipo objeto localización el tuyo el de ustedes sería objetos contactos capaz bien este es una clase una clase que seguro tengo en models entonces el mío va a ser de este tipo bien así como lo puse yo bueno pusimos lo mío casi ahora este mat table data source viene de esto el paginador y esto lo van a esta línea lo van a copiar yo lo agarré y lo copié acá por acá debe estar ve dónde está voy a pintarlo y acá aparece ahí está acá está y el paginador tal cual como me dice la documentación lo copian en arriba y ya lo tienen si entonces ahí lo tenemos ahí está el data source entonces ahí va a agregar la lista que queremos mostrar en esa tabla en este caso una lista de qué de elementos localización domicilio este sería lista de contacto si y luego lo que me dice que es que tenés que poner un view chill para manejar el paginador que se llama paginator de tipo matpaginator obvio que eso ya lo habíamos copiado matpaginator así que lo vamos a poder usar y acá lo hicimos ahí está matpaginator matpaginator bien luego no hay nada más bueno podemos inspeccionar este código vieron esto es necesitan un modelo si usted va a hacer contacto el mío es localización domicilio seguro yo tengo un modelo también creado ahora element data sería la información que quiere mostrar la lista como ven acá hay una constante con se llama elementos data es de tipo de esta de esta interfaz y bueno tiene la información por cada atributo por cada atributo vieron toda la información que tiene tiene 20 elementos por eso acá se ven y pagina en 20 elementos en total bien es sencillo entonces vamos a crear la display de las columnas para mostrar en la tabla el data source en este caso el tipo vamos a especificar que es lo que tiene y acá un view matpaginator que se llama paginador luego lo que vamos a ver vamos a ir al constructor constructor para que vean en el constructor no hicimos nada vamos a ver ahora en el ng on init en el ng on init bueno yo no hice nada todavía en el ng on init si porque yo lo que hago aquí es llamar primero a otra información así que hagan de cuenta que ustedes lo harían aquí en el ng on init apenas cargue si van a crearse un método no sé cargar departamentos y yo me voy donde cargo esa lista lo cargo aquí bueno yo paso por varios métodos para llegar ustedes lo harían directamente en el ng on init o creen su método y aquí en este método miren el que ustedes se crearían lo que van a hacer primero necesitan una lista con información yo en mi caso aquí lo traigo de un servicio de la base de datos para traer la información si no tomen en cuenta esto lo que si les digo que ustedes tendrían que crear en este TypeScript una lista una lista saben crear una lista no creense una lista o la lista que vimos en el video anterior del formulario esa misma lista la podrían usar para cargar este mat table si miren para cargar el mat table solo tienen que poner this data source new mat table y mandarle la lista que quieren mostrar este de source todavía no lo vamos a ver porque es para ordenar nada más pero luego van a agregar esta lista esto data source paginator dispaginator nada más esas dos líneas este carga la lista en el data source como está conectada ya con este modelo en el html obvio que ese data source se va a pintar aquí en la tabla si si la lista se modifica también el data source y este es para el paginador para que lo puedan manejar esto no le tomen importancia todavía tampoco porque esto es para ordenar si así que no quiero que entren todavía en ese tema de ordenar una tabla pero solamente con esta línea y con esta línea ustedes serían capaces ya de mostrar esa información bien solamente eso mostrar y ahora cómo mostramos la información es re sencillo miren aquí mat les decía mostrar mat table y un ng container mat columna column define si esto de dónde sale que esto de que sale de se acuerdan que había un array de string al principio este la primera el primer encabezado se llamaba que entonces acá en mat define van a poner que el segundo ng container va a ser región y eso sale del siguiente cabecera de esta lista de string y el siguiente es nombre y sale de esto o sea todo lo que definan va ahí por cada cabecera o sea si quieren copiar una más copian esto y lo pegan si vieron esas son las cabeceras que están sí o sí definidas aquí con el mismo nombre si está en minúscula minúscula si está en mayúscula mayúscula bien hacen lo mismo para cada uno ahora cómo hago para mostrar dentro la información o cómo harían para ustedes para mostrar la información se dan cuenta aquí vamos al html para mostrar la información lo único que hace aquí bueno está bien ahí está la matdefine él define otra variable sí y acá dice bueno no este número si dan cuenta es lo que aparece no aparece esta columna no aparece posición sino que aparece no ese es el valor que va a aparecer en la cabecera entonces ustedes pueden poner fíjense en este ng container en mat header y un cell sí bueno acá yo le estoy aplicando de buktra que sea de tanto el ancho para pantallas pequeñas medianas y largas lo pueden sacar si quieren y luego acá fíjense que dice que hay un mat header cell define sí eso y este matzoar no lo pongan porque no lo vamos a ordenar así que matzoar no lo saquen sáquenlo sí esto también y aquí es el valor que en el mío mi tabla aparece que si se dan cuenta mayúscula vieron en mayúscula entonces es el valor que puede este quiere mostrar esta es la definición de la otra región pero yo cuando voy a mostrar en el mat header cell pongo región así y así por cada uno si los cabeceros no interesan tanto sí ahora dónde está el contenido que van a mostrar el contenido que quieren mostrar estaría vamos a ver una simple aquí en región por ejemplo matcel y bueno yo le aplico un estilo ¿no? de booktron matcel y acá dice bueno fíjense que dice matcel define let y digo cada objeto como la lista acuérdense que tiene nuestra lista era de tipo este localización ustedes va a hacer contacto seguro bueno entonces aquí let estamos diciendo que cada objeto de esa lista se va a llamar ld y bueno acá en data label le pongo lo mismo región región sí ustedes van a poner lo mismo nombre nombre bueno y aquí hago un bindeo y digo que de ese objeto ld voy a sacar la localización y el código ustedes capaz que van a sacar contacto punto nombre bien y la bindeo nada más o sea este ld es el objeto que está dentro de ese data source sí dónde está el data source puesto bueno vamos al engine yo lo tenía aquí lo tenía aquí aquí está vieron que ese data source se carga con una lista bueno la lista si tiene objetos obvio que esos objetos ustedes lo pueden mostrar cada objeto aquí me se llama ld y muestro sus atributos punto y el atributo lo mismo para otro nombre hago lo mismo se va a llamar ld o el nombre que quieran y muestran y punto nada más y van mostrando obvio el data source de la lista sí y acá lo único que hacen cada elemento de la lista se va a llamar ld o bueno pone c no sé c punto nombre c punto tal cosa y es lo mismo se dan cuenta para todo es lo mismo maxel es donde se va a mostrar maxel sería como esto sí maxel 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 y se iría pintando la información acuérdense que cada fila cada row cada row sería información de un objeto sí y así nada más sí solamente tienen que poner también pueden agregar en ese maxel por ejemplo acá le agregué un ícono sí y un button sí ustedes pueden agregar un botón o lo que sea dentro de esa celda pero dentro de la celda no dentro del maxel ven y nada más no se olviden de poner así maxel de fin se dan cuenta que también tengo maxel de fin maxel de fin y bueno y luego lo bindean nada más y muestra la información así de sencillo es como para mostrar información no tiene que ser tan difícil bueno acá yo hago otras cosas así que no no lo vean tanto acá creo un botón de copiar de copy y un botón del ojo bien como ya tienen angular materia ya que están también le poden agregar ese estilo van a components van a dónde están los buttons acá están buttons hay distintos tipos de botones podrían usar estos botones redondeados ahí tienen el código lo copian lo pegan y buscan ahí seguro son buttons nada más esos son buttons si quieren esos botones ya redondeados bien nada más y de ahí ya podría mostrar aquí la información a ustedes bien háganlo acuérdense en el engine init llamen a un método en el engine init creen su método no sé como si quieran se llame y ahí adentro hacen lo que ya le mostré si hacen estas dos líneas esta y acá le mandan la lista que quieren y aquí bueno el paginador nada más no hay que hacer otra cosa y cada vez que quieran volver a cargar la lista bueno llaman a ese método porque ese método ya hace esa funcionalidad bien eso sería todo para que ustedes puedan mostrar una lista por un matdatatapel si si quieren definir más campos modifiquen aquí su array display columns agregan una columna más obvio que en la tabla aparecería una columna más y bueno obvio luego aquí tendrían que agregar fíjense que acá hay un mat key de robo este recorre las columnas las cabeceras si esto tal cual está así y aquí van a agregar un ng-container si quieren agregar otro campo agregan otro otro campo si o copian y pegan y agregan otro campo y obvio van a mostrar otra información o la información que quieran a través de los videos que ya conocen bien eso fue todo por este video y bueno espero les haya sido de ayuda